Una vez que hemos terminado el curso de acceso a la red, continuamos con la preparación del itinerario de preparación de la certificación 200-301 de Cisco. En concreto, ahora vamos a empezar el curso homólogo de prácticas de acceso a la red. En primera instancia me presento, me llamo Roberto Domínguez Vázquez y soy ingeniero de telecomunicaciones y durante años me he dedicado a labores que tienen que ver con la consultoría y la formación en el ámbito de las redes informáticas, la telecomunicación, la seguridad y los sistemas. Bien, ¿cuáles son los requisitos que se requieren para acometer con un mínimo de garantías este curso de prácticas de acceso a la red? Pues tener una serie de conocimientos relativamente pequeños en términos de direccionamiento IPv4 y IPv6, tener ciertos conocimientos de arquitectura de redes y algunos conocimientos no especialmente significativos en términos de redes inalámbricas para poder hacer con garantías las prácticas de redes inalámbricas. ¿Cuál es el índice de prácticas que vamos a desarrollar? Dedicaremos bastante tiempo a la implementación de configuraciones relativas a las VLANs. En concreto tendremos una práctica en la que implementaremos VLANs y también enlaces troncales entre dispositivos que transfieren tráfico de varias VLANs. Tendremos dos prácticas de enrutamiento con VLANs, una con la técnica Router on a Stick y otra utilizando para ello switches multicapa MLS. Después tendremos una práctica en la que utilizaremos una determinada topología para ser capaces de aprender acerca de esa topología utilizado para ello procedimientos como el protocolo CDP. Implementaremos canales de puerto en una práctica de third channel. Después desarrollaremos una práctica muy importante en la que aprenderemos acerca del protocolo Spanning Tree Protocol para evitar bucles de conmutación de nuestra red. Tendremos prácticas de redes inalámbricas, en concreto una primera en la que implementaremos de manera sencilla una red inalámbrica y después una en la que utilizaremos controladores WLC que nos permitirán ser capaces de desplegar una arquitectura inalámbrica mucho más amplia utilizando para ello puntos de acceso ligeros. Bien, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos? Pues ser capaces de implementar VLANs, enrutar entre VLANs, ser capaz de entender el significado de los protocolos de descubrimiento como por ejemplo CDP o LDP, configurar un canal de puerto con EtherChannel, ¿verdad? Ser capaz de verificar el funcionamiento de Spanning Tree y entender cómo funciona Spanning Tree y por último ser capaz de configurar redes inalámbricas en las cuales utilicemos un controlador de puntos de acceso ligero o directamente pues un punto de acceso stand alone independiente. Hasta aquí este vídeo sobre prácticas de acceso a la red. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta temática, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.